La ordenanza que prohíbe circular a dos personas en una moto espera la aprobación del Consejo Cantonal de Cuenca, mientras los delitos que incluyen a delincuentes a bordo de motocicletas se incrementan en la capital Azuaya. Durante las últimas semanas los crímenes a bordo de motocicletas han aumentado en la ciudad. Los hechos más recientes incluyen el robo a una joyería, a una entidad bancaria y a vehículos particulares. Situación que pone en alerta a la ciudadanía y a las autoridades locales, quienes esperan que la ordenanza sea incluida en la agenda de la próxima sesión del Consejo Cantonal de la Ciudad. Para el concejal Javier Bermúdez, la normativa brindaría un mayor orden y seguridad en Cuenca. En esta normativa nosotros en el artículo 5 estamos diciendo que va a existir un control muy fuerte en cuanto a las licencias y en cuanto a justificar el tiempo de estadía de los ciudadanos y que las licencias tengan la correspondiente homologación. Si no, se les va a confiscar la moto. Entonces, eso es uno de los artículos que también nos va a servir para poner orden, que está ya para segundo debate. Si es que los controles son fuertes, si es que la cooperación Policía Nacional y Fuerza Armada se da, vamos a tener excelentes resultados y que va a redundar en la seguridad, no de mí, no de usted, de toda la ciudadanía. Por su parte, la vicealcaldesa de la capital Azuaya asegura que a pesar de no haber una ordenanza, sí se realizan controles a las motocicletas. Con o sin ordenanza se están haciendo los operativos interinstitucionales, ya que hay una norma expresa superior, sin embargo, aquí ha habido una voluntad política de esta administración de hacer estos operativos. Yo creo que eso ha dado muy buenos resultados, sin embargo, yo creo que se va a continuar con los operativos. Esta ordenanza ya está lista. Esperemos que ya en las próximas semanas se pueda debatir. Carolina Mendoza, Telerama Noticias.